amigo buen argentino decentemente usted le va a dar clic a este vídeo y le va a dar clic y automáticamente se le va a abrir haga clic lo pausa desde el minuto cero normalmente a ver qué dice este chabón el mismo hizo el vídeo y dice que no se mueve es un pajero de mierda que el olero es su amigo entonces se lo está cubriendo la espalda como si el mismo chao